El rapto en la capital y el crimen en la provincia y hubo que intervenir dos jurisdicciones, una provincial y otra capital. Yo nunca he dicho que Vecchio fue el autor del crimen, pero queríamos un testimonio para que nos dijera cuál era la santanza de esta chica, que sabíamos que él la conocía. Pero en el término de la investigación hubo algo un poquito, ¿cómo le podría decir? No frecuente. En plena investigación se me sacó de la comisaría 12 y se mandó a la comisaría 34. Roloto, usted tiene una hipótesis desde hace mucho tiempo guardada que podría ser tal vez la causa de este rapto y asesinato, si es que está muerta realmente, después veremos por qué. ¿En qué se consiste esa hipótesis? Esa hipótesis yo la tuve posteriormente, usted sabe que esta chica era judía y parece que andaba de novio con el hijo de un jerarca nazi. Y parece que hubo alguna confidencia después, este asunto llevó proporciones porque lo secuestraron a este hombre acá y esas infidencias a veces se pagan cara, ¿no? La infidencia de un empleado judicial de La Plata hace muy poquito tiempo, esto de Norma Mirta fue hace 30 años, hace muy poco, nos hizo saber que el cadáver que está en el cementerio de La Tablada, cuya lápida dice Norma Mirta Penjerec, a esa tumba donde el padre, don Jacobo Penjerec y la madre de la chica fueron durante 25 años a llevar su ramo de flores, ese cadáver tiene 11 centímetros más de alto que la altura... Gracias. 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 Gracias.